Música Guacharacas, búhos, zarigüeyas, zorros, tigrillos e iguanas son algunos de los animales silvestres que se pueden encontrar en los entornos urbanos. El área metropolitana del Valle de Aburrá realiza un trabajo de educación para que la población aprenda a darle un manejo adecuado a estas especies. Música Es como generar ese proceso de sensibilización, de concienciación en torno a que el habitante metropolitano conozca las diferentes especies de la fauna silvestre y cómo son esas relaciones biológicas y ecológicas que se dan en el entorno urbano. Música Por ejemplo, a veces en algunos barrios nos llamaban que tenían problemática con alacranes. Cuando fuimos a ver, digamos, la génesis o la raíz del problema es que la gente mató todas las zarigüeyas en el sector y quien se encarga de controlar el tamaño poblacional de los alacranes, digamos, son esas zarigüeyas. Música Por ejemplo, con las especies con el zorro. El zorro que, digamos, que siempre ha estado acá no es una especie, digamos, foránea, sino una especie que siempre estaba acá, pero que ahora, digamos, por toda esa oferta y por todo ese mejoramiento, digamos, de la estructura verde de la ciudad, están encontrando mejores nichos ecológicos y mejores ofertas. Entonces, el mensaje del área metropolitana es coexistir, aprender a cohabitar. Si ellos tienen derecho a la libertad, igual nosotros, y no nos metamos en esos ciclos biológicos, o sea, veámoslos, admirémoslos, contemplémoslos, pero respetémoslos en sus espacios. Música La Autoridad Ambiental trabaja además en alianza con la Academia, con los constructores y con los organismos municipales para garantizar la conservación de la fauna silvestre. Música Música